El tema que nos toca es sintaxis, la oración, ¿está bien? Ahora, la sintaxis es una parte de la gramática que estudia la función que cumplen las palabras en la oración, ¿está bien? Y tiene como mínima unidad, o mejor dicho, mínima unidad de estudio al sintagma, ¿ok? Va a estudiar la función que cumple en cada palabra en la oración. Ahora, hablando de la oración en específico, es una unidad de la lingüística que va a tener estas tres características. Para que un conjunto de palabras sea definida como oración, tiene que tener sentido completo, independencia sintáctica y una unidad de entonación, ¿está bien? Ahora, justamente por eso hay clasificación de oraciones. Según actitud del hablante, tenemos el emisor que va a hablar o expresar sus pensamientos y va a adoptar distintas funciones como ordenar, afirmar, dudar, exclamar, etc. ¿Está bien? Así que, según ese criterio, tenemos las oraciones representativas o referenciales, o también conocidas como enunciativas, de manera común. Y cualquiera de estos tres nombres que se le asigne van a expresar lo mismo, porque todas van a afirmar o negar un hecho a él. ¿Está bien? Quiere decir que va a anunciar un hecho de la realidad con el objetivo de informar, básicamente, va a contar lo que ocurre. Y como dice acá, es también llamada declarativa, enunciativa e informativa. Tenemos una oración como cualquier otra, el Perú entró en crisis económica, o yo soy uno de los mejores programas, es uno de los mejores programas de talento. ¿Ok? Es una oración enunciativa, una oración normal. Luego tenemos la exhortativa o conativa. Son aquellas que van a expresar orden, mandato, ruego, pedido o consejo. ¿Está bien? Estas oraciones se reconocen porque el modo verbal es imperativo, y también son llamadas apelativas o imperativas. ¿Ok? Ya hemos visto, creo, eso también. Una oración exhortativa es aquella que va a expresar orden o mandato. ¿Está bien? Y dubitativas son aquellas oraciones que, como el nombre lo dice, va a expresar duda o posibilidad. Por lo general van encabezadas de tal vez, quizá, posiblemente, probablemente, a lo mejor, etc. Luego, las desiderativas son aquellas que van a expresar deseo, deseo, anhelo o una ilusión del hablante. ¿Está bien? Y por lo general van a comenzar con estas palabras. Ojalá, me gustaría, desearía o deseo, etc. ¿Ok? Todo aquel, ya palabra que exprese deseo, va a encabezar una oración desiderativa. Y creo que la interrogativa se entiende que son todas aquellas que tengan estos signos de pregunta. Y encontramos dos tipos. La directa y la indirecta. La directa es la que todos conocemos, que siempre va a estar con signos de pregunta. Y la indirecta se va a manifestar con esta ausencia de los signos de interrogación. Pero, haciendo un detalle, teniendo un detalle que va a expresar que se refiere a una pregunta. Por ejemplo, dime quién se llevó mi computadora. Si quitas el dime, claramente esto es una pregunta. Entonces, es como decir una pregunta indirecta, justamente. Les pregunté cómo rescataron al espantatiburón. No hay el signo de pregunta literal, pero se entiende que se refiere a una pregunta, de repente, que alguien más hizo. Por eso dice, les pregunté cómo rescataron. Y eso lo convierte en una pregunta indirecta. También podría ser, dime cómo lo hiciste. No va a tener el signo de pregunta, pero es una pregunta indirecta. O cuando digo, él le preguntó si podía quedarse. Es una pregunta indirecta. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia de indirecta y directa, verdad? ¿Qué es lo que no se entiende tan claro? O sea, es un poco, bueno, lo noto un poco raro al identificar, porque al tener que poner en práctica esas reglas, pues, si quitas los signos ahí sí me confundo un poco. O sea, a ver, una interrogativa directa es la que todos hemos conocido desde siempre, ¿verdad? Con signos de pregunta, ¿cierto? Sí. Ya. Si quitas estos signos de pregunta, se convierte en una indirecta, porque... Porque... En sí el nombre lo dice, pero a ver cómo lo puedo explicar un poco más. Porque no va a ser una pregunta literal con estos signos y con esta entonación. Por ejemplo, si digo, ¿cómo te llamas? Estoy usando los signos de pregunta y refiriéndome a alguien literalmente y directamente. Pero si, por ejemplo, soy alguien, supongamos, no le quiero preguntar a esa persona, porque soy tímida y les pregunto a un amigo que lo conoce. Y le digo, dime cómo se llama él. Estoy haciendo una pregunta indirecta. En vez de decirle a la persona como tal, ¿cómo te llamas? Le digo a mi amigo, dime cómo se llama. Y es una pregunta indirecta. ¿Se entiende ahora sí más o menos la diferencia? Sí, mismo. Ya. Y por lo general va a comenzar con esta palabra. Dime quién se llevó, dime cómo se llama, dime a dónde se fue. O con la palabra literal, pregunté, preguntaré o pregunto. Él le preguntó cómo fue que llegaron tan tarde. Mi hermana le preguntó a Juan por qué está tan flaco. Por ejemplo, es una pregunta indirecta. Y va a comenzar con estas, uy, con estas palabritas claves. El dime y el pregunte. ¿Ok? Esa es la única diferencia de una pregunta literal. Y de un modo parecido son las exclamativas. Vamos a tener una exclamativa directa e indirecta. La directa es la que todos conocemos con los signos de exclamación habituales. Que van a expresar una emoción, ya sea felicidad, enojo y demás. Y una exclamación indirecta. Que sería aquella que igual, como la interrogativa, no va a tener los signos de exclamación. Pero se va a entender un poco. Por ejemplo, en este caso. Solo puedo decir qué feliz soy. No puedo expresar lo que siento ahora. O la emoción que siento ahora. Es una exclamación. Pero indirectamente. Porque no va a tener la sorpresa o la emoción del momento tal cual. Por ejemplo, si digo qué feliz soy y tengo estos signos de exclamación porque es lo que siento ahorita. Y de manera indirecta digo, solo puedo decir qué feliz soy. Estoy expresando la emoción que sentí de repente hace unos minutos. Pero ya no con los mismos signos de exclamación. Sino ya contándolo, por así decirlo. O no puedo expresar cuán emocionado estoy. Es una expresión que de repente hace unos minutos hubiese dicho qué emoción. Con los signos de exclamación como tal. Pero ahora pasando un momento digo, no puedo expresar la emoción que siento y tal. Recuerda que se va a diferenciar porque va a estar sí o sí expresando una emoción. Ya sea estas, alegría, sorpresa, ansiedad, enojo. Cualquiera de estas. Y se va a diferenciar de una enunciativa normal. Porque recuerden que la enunciativa es simplemente un hecho contado. Un hecho o una información. No va a haber emociones de por medio. Si hay alguna emoción y es específicamente cualquiera de estas. Podríamos decir que es una exclamativa indirecta. ¿Está bien? Más o menos es así. Ahora, por ejemplo, aquí no es una oración. Podemos saber que es la letra B. Esta es una frase. Porque una vez más las oraciones van a tener sentido. Y por lo general van a tener verbo. ¿Ok? Y algo que pueden usar para darse cuenta. Porque a veces, por ejemplo, esta palabra de acá, auxilio, yo puedo pensar que como no hay un verbo, es una frase. Pero no es así. Es una oración. ¿Ok? Porque las oraciones van a presentar signos de puntuación. Ya sea interrogación, exclamación o un punto. En este caso, todas tienen puntos, si se dan cuenta. Todas las oraciones, excepto esta que es una frase. Obviamente no va a llevar punto por lo mismo que es una frase. Así es como pueden diferenciarlo. ¿Ok? Si ven signos de exclamación o interrogación, automáticamente deben saber que es una oración del tipo exclamativa o interrogativa. ¿Ok, chicos? Ahora, a ver. ¿Se entiende hasta ahí, verdad? ¿O hay alguna duda? Sí, me entiendo. Ya, ok. Recuerden una vez más, cualquier signo, sea de exclamación, pregunta o punto, así no haya verbo de por sí estamos hablando de una oración. ¿Ok? Porque sigue teniendo sentido por el mismo punto. Así que la primera, o mejor dicho, la número dos, la puedes hacer Carla. La número tres, Jeffrey, por favor. Yasmín, la cuatro. Melanie, la cinco. Jailton, esta de acá. La que dice seis. Acá es alternativa. La número seis. Y Zoe, la siete, por favor. Me avisan cuando terminen. Intenten no demorar mucho. ¿Ok? No, 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 no. Alternativa que presenta oración dubitativa. La A. Muy bien, Jailton. Si es la letra A, la respuesta correcta. Puedes resolver la siguiente, si deseas. Ok, ya resolví la siguiente. Me salió lo que marqué fue, todas las correctas. Ah, en el caso de la siguiente me refiero a la ocho. No, a la siete. Ay, a mí. No, 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 no. La ocho creo que es exporte, tío. Haga sus ejercicios diarios para mejorar su salud. Muy bien. Exhortativas, correcto, Janilton. No, 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 no. No es una clasificación de las oraciones según su hablante. Muy bien. No es la E. Carla me dice C. La oración interrogativa indaga o pregunta algo desconocido. Claro. Correcto. Y soy afirmación. ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? ¿Qué afirmación es correcta sobre el verbo? Las oraciones apelativas indica en un orden de mandato. Una oración esclamativa espesatuda. Nos informamos gracias a las oraciones interrogativas. Las apelativas, recuerda que también son las exhortativas. Y van a expresar orden o mandato. En este caso, en la 7, la respuesta correcta es la A. Está bien. Y la 5, me dice la B. No es una característica de la oración. Ajá. Muy bien. La B no es una característica. Ok, chicos. Muy bien. Carla, si puedes ayudarme con la 9. Jeffrey con la 10. Bueno, esta 11 ya está resuelta. Zoe con la 12. Jailton con la 13, por favor. Melanie con la 14. Y no sé si alguien más importa. Jailton, Zoe, Carla, Jeff, que creo que nadie más. Jasmine, la 4, tendrás tu respuesta, por favor. Gracias. 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 Trece, 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 trece. Ya. En el siguiente texto, ¿cuál crees que es la respuesta? Opción A. ¿Qué clases de oraciones se conocen? Adrián trae mi maqueta. Pronto será mi turno en la exposición y desearía ser el mejor. Muy bien. La primera es apelativa o exhortativa. La segunda representativa y la última desiderativa. Correcto. Carla me dice que es la A en la que te tocó. Señala la oración correcta. Muy bien. La primera es interrogativa. Jeffrey dice, dice, oración desiderativa. Desearía tener años de experiencia por ese puesto. Muy bien, Jeffrey. Y a ver, la cuatro. Minimo unidad de estudio de la sintaxis. Es el sintagma. Esto lo dijimos al inicio. Y por último, soy. Alternativa que no presento, oración exhortativa. Posee y compra revistas antiguas. Muy bien. Todas las demás se diferencian porque está con la coma diferenciando a quién se está dirigiendo. ¿Está bien? Mientras que la última solo está contando algo que pasó. A ver, quién falta. Melanie, la catorce, por favor. Gracias. 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 Dieciséis, Jeffrey. Diecisiete, Melanie. Dieciocho, Carla. Diecinueve, Jailton, por favor. Y ya yo hago las veinte. Melanie, falta tu respuesta también. Está sencilla. Está escrita ahí. Me hiciste la diecinueve y veinte, que salió la A y la E. Menciona cuándo grabaste ese video. Ya, muy bien. Interrogativa indirecta. Y la otra, ¿cuál me dijiste? La E. Oye, Antumala está bajando su popularidad en las encuestas. Muy bien, Antumala está bajando su popularidad en las encuestas. Informativa, la E. Muy bien. Y ahí entonces, correcto. Ahí está, Zoe. ¿Qué? Hoy, Centré a su virtualidad en las encuestas. Gracias. La catorce me dice, ¿qué estudia la sintaxis? La función que cumplen las palabras en la oración. Las funciones de las palabras. ¿Ok? Eso es lo que estudia la sintaxis. Luego, alternativa en la que no se presenta una clase de oraciones es copulativa, ¿ok? No la conativa. La conativa también puede ser exhortativa o conativa, hasta acá. Exhortativa, conativa, imperativa o operativa. ¿Ok? ¿Qué más? So, dices la C y Jeffrey la C. Quisiera mis regalos del día de la madre, por adelantado. Esa es una oración desiderativa. Dice quisiera, está deseando algo. Señala la opción en la que según la actitud del hablante, la oración es indagativa. Indagativa se refiere a pregunta. Ok, y sería la C, ¿qué hicieron el verano pasado? Está bien. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Carla. Esto sí lo dijiste. No sé si se es. Sí. La elige la serie correcta en la relación de ejercicios. Muy bien, la C sería correcta. Muy bien, Jeffrey. Ok, chicos. Esas serían las respuestas. Y recuerden, esta es su tarea. Tres oraciones representativas o enunciativas. Y tres oraciones interrogativas directas. Ok, ¿hay alguna pregunta o está todo claro? ¿Qué es esto? ¿Vos? ¿Hay alguna pregunta más? ¿Está todo claro? Si no, para terminar aquí Sí, me está todo claro Ok, muy bien Espero entonces el resto que también haya entendido Porque se me ha estado confundiendo un poco Así que revisen otra vez su teoría Y hagan sus oraciones, ¿ok? Son seis en total Ok, chicos Muy bien para los que se han estado respondiendo correctamente Jailton y Jeffrey Muy buen trabajo Así que nos vemos el día miércoles, chicos Para Literatura Ingresen puntual, por favor ¿Está bien? Cuídense Hasta luego